¡Madre mía, qué viento que hace! A los madridistas que dicen que empiece el partido y que saben que hay peligro, a mí me parece fatal, fatal, fatal. Pues es muy feo y muy mal. Pues entonces yo lo que haría, pues les diría a los jugadores de fútbol que entre unos cuantos días no hay partido porque van a arreglarles y cuando esté bien arreglado, pues entonces ya puedan jugar, no cuando no esté arreglado, eso pienso yo. Que se corre mucho peligro para las personas. Pero vamos a ver, ¿es que estáis locos? ¡Es que, es que, es que! ¡Los madridistas están locos perdidos! Os digo una cosa, no vale la pena arriesgar la vida por un partido de fútbol. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros.